Esto sería una clasificación de las homofobias, pero podríamos hablar de otra que es la exteriorizada y la interiorizada. Que allí también genera la interiorizada. Esta última genera una dificultad de trabajo porque la exteriorizada, la que se expresa, la que sacas fuera, la que se la puede trabajar porque puedes discutirla. El problema es la interiorizada, porque la interiorizada es algo que llevamos todas y todos bien. No estamos exentos nadie porque hemos ido socializados en desprecio. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos también las personas LGTB, que aprendemos a despreciarnos a nosotros mismos y desde luego requiere un trabajo de ir desaprendiendo todo ese autodesprecio que te has hecho. Que en muchos casos dura toda una vida y que es un problema de cara a la educación de estos chicos y estas chicas porque van con posos de autodesprecio en algunos casos. Ahora ya caben menos porque desde luego en esto se ha evolucionado en los últimos cinco años, me atrevería a decir, tremendamente. O sea, notamos una diferencia año a año. No sé si tuve notas en tu experiencia, pero de luego yendo a dar estos talleres, la respuesta en general que tenemos ahora no tiene ya nada que ver con la que desde hace cinco años, no digo efectivo. El imaginario que reciben los chavales, yo si me fijo así en medios de comunicación, en las series así televisivas que les son más cercanas y tal, que se dan unas referencias que, vamos, antes era imposible pensar que iban a salir. Sí, claro, claro. Pero más allá de eso también, el imaginario que están recibiendo, que son imágenes que eso que hace unos años no, o sea, no tenía nada. Es que la falta de referencias ahí, bueno. Yo creo que eso depende mucho del contexto socioeconómico y cultural de los centros, ¿no? Pero a peor, yo creo, o sea, a peor, puede ser que se haya estabilizado en algunos contextos que pueden, no sé por qué. Yo ahora estoy pensando, por ejemplo, en ámbito público, ¿vale? Pero yo creo que en general, sí que socialmente hay una respuesta social que eso llega a los chavales de una forma o de otra. Entonces, antes había más violencia estructural de la que hay ahora. Sí, pero bueno, yo sí que en distintos centros en los que he trabajado, dependiendo también de la configuración de la alumnado, varía mucho esa respuesta más positiva, más general. Y que se haga en la gran ciudad, aunque sea en un ámbito rural. Sí, en un ámbito rural, que es decir, es que muchos aprecian clarísimo, los ámbitos rurales son más difíciles. Supongo para todas las diferencias, pero para estar especialmente... O sea, ya tienes un hijo adolescente y ya sabes que somos eso. Tú tienes que educarle en la auto-efectuación y en la no negación, pero diciéndole que va a tener un... Porque no le vas a negar que ya va a retardar, porque lo van a incriminar. A ver, eso yo creo que me hace falta que se le pecan, que es porque ya en ese punto lo entiende. Sí, pero bueno, es la misma educación, porque... ¿Cómo se puede educar a una persona en la auto-efectuación diciéndole que te va a nadar por todos lados? No, pero reforzando, así que tendrás que hacer un reforzo en la auto-estima, ¿no? Lo tienes que hacer, pero te van a nadar, ¿no? Es por eso con una respuesta de refuerzo, ¿no? Sí. Tampoco, pero tú te lo dirían a ti, bueno, no sé cómo... Pero a mí por ser biológicamente mujer, clasificada así, mis padres no me educaron diciendo eres mujer, te van a discriminar, vas a cobrar menos, no vas a poder hacer un montón de cosas. No quiero decir que... Yo creo que ahí están con... Que la discriminación te llega desde que ves y no. Y esa es la normalización, eso... O sea, que todos desde que somos pequeñazos, esa es la socialización, que tú vas viendo los castigos sociales, ¿no? Y tal, que se te van imponiendo según cuál sea tu papel o tu rol social, si lo rompes o no, ¿no? Que... O sea, que no creo que tus padres o los educadores tengan que estar encima recalcando. No, menos que vaya el momento en el que digas, has elegido esto, vas a pasarlo mal, no. Pero sí que me parece... Yo sí que creo que es importante, de alguna manera, decir que... Que cada persona es diferente, se enfrenta a los problemas diferentes, tiene unas oportunidades, hacer esas unas oportunidades diferentes, porque no tenemos las mismas oportunidades ni la misma justicia social, ¿no? Tú lo has dicho, la legislación no es igual hace... O sea... Hace diez años, claro, ¿no? Tampoco vas a engañar a tus hijos. Sí, pero... No sé si me entendéis un poco. Yo te entiendo. No sé si eres más de desrespectiva o de descomendecido antes de empezar la batalla. No te entiendo. Entonces, decir ese tipo de cosas, para mí, les está quitando fuerzas cuando creo que el reforzar la autoestima y que una persona crea que algo es posible, hace que inmediatamente sea muchísimo más posible de lo que era antes. entonces ese tipo de cosas para mí estás quitándole posibilidades de futuro posibilidades de cambio tú haces un montón tal y sus compañeros tú eres maricada y tú eres diferente tío cómo le dices tú rechazo no es de la noche a la mañana ese rechazo lo habrá sentido desde que ve la tele que le llaman maricón el malo otro y él se identifica con eso entonces él ese rechazo ya se siente ese rechazo no hace falta que nadie te lo diga o sea lo va a sentir no hay una contradicción como si pero mira hay una frase que nos dijo un chico en una de las encuestas de los estudios que hicimos cualitativos que decía si mi familia no acepta lo demás no me importa este chico tenía una conciencia de este chico había recibido una paliza en la calle o sea que tiene una conciencia de la discriminación pero no es no que lo que decía si yo tengo el apoyo como ahora tengo que le había costado un tiempo de mi familia y yo lo otro lo voy a vencer o sea porque el otro seguro porque hay que tener que pegar una paliza en la calle pero para la gente es súper importante pero es lo único que te la peguen y tener que disimular y decir que te has caído por la escalera cuando llegan a tu casa y comente la humillación y no denunciar y etcétera etcétera que llegar y que tus padres te acompañen a poner la denuncia y te apoyen emocionalmente y te refuercen y no dijo tú no has hecho nada mal con esta gente vamos a la cuestión no habla de que esa penalización existe sino también el cómo hablas de sus temas o sea que no es una cuestión de negar esa penalización social sino ayudar a interpretar desde una posición de apoyo y de ayuda emocional al hijo o a la hija a vivir sin sentir que es que tiene que estar continuamente negándose a sí misma o a sí mismo entonces no es tanto no tratar esas cuestiones que por lo menos que puedan llegar a la casa a hablar del tema a alguna preocupación más por ejemplo lo contrario y yo eso sí que lo veo situaciones donde por lo que sea en el entorno escolar hay una posibilidad de abrirse porque se dan las circunstancias y de vivir de una manera más abierta esa condición y sin embargo en casa hay una represión enorme entonces eso como docente como educador te coloca en una posición realmente complicada y es a mí me genera muchos problemas o sea de pensar cómo por un lado puedes estar fomentando y dando ese apoyo que a lo mejor no hay casa pero como eso luego en casa puede convertirse en una chispa que abre la violencia contra ella entonces a mí eso a veces me genera muchas contradicciones claro no no y además con cayendo todo lo que hemos hablado antes como si todas las apoyas a ese a ese joven para que le estás pervirtiendo no se trata de una familia pero no tanto por lo que pueda pensar la familia de ti sabes que a mí eso me da igual sino porque porque luego eso se traduce en violencia real y eso puede acabar en situaciones yo conozco casos de cerca pues eso donde donde es que ya son situaciones extremas y entonces te ves no como incluso en ocasiones diciendo bueno no sé no está bien apoyar tal pero también hay que dar recursos de adaptación en el entorno familiar ¿no? o sea cuando cada familia lo gestiona como realmente puede como todo en la vida ¿no? hay familias que sí te apoyamos pero a la abuelita no se lo digas porque tu mayor ya está ya está muy enferma o sí pero pero ahora que vas a la universidad estate callado tampoco tienes por qué hablar de esto o sea y allí como se educa a los hijos es un tema complejo ¿no? pero desde luego las familias sí que tienen que ser el primero que cual? que cualquier familia puede tener un hijo o una hija de LGTB que son diez me tiene marcado por el... no se sabe por qué puede ser y que si lo tienes desde luego pues que o sea que eso te obliga a tener una actitud abierta para que tus hijos ya en principio sientan que esa familia es inclusiva y que puedan desarrollarse expresándolo con una cierta apertura y normalidad ¿no? y si ya saben claramente pues ahí ya sé que tienen pues que que hay algún refuerzo para que para que la cosa se hable pero yo creo que es simplemente tener una actitud abierta de saber que tú estás allí y que pueden hablar en realidad que tampoco se trata de... pues como eres homosexual y ahora vamos a hablar todo y no vas a contar nada porque normalmente los sexuales por lo que no tienen que pensar porque todo en los casos por ejemplo en los que el adolescente tiene claro que su casa va a ser un rechazo absoluto que puede tener consecuencias de casi encierro ¿qué le dices? y te está diciendo no, yo quiero ir a casa y afirmar mi condición porque yo lo tengo súper claro y tú estás viendo que es que se la juega o sea que él sabe que se la juega o que ella sabe que se la juega y que... y que puede... entonces ahí a mí me parece una situación compleja de manejar desde la oposición que a mí me gustaría saber ¿vosotros qué le...? Tenemos una guía sobre cómo decírselo a tus padres y... No, eso no... Es que es una regla de conducta Mira tu entorno del cuidado antes que hacer nada piénsatelo diez veces Es una guía de supervivencia de hecho se le pasó Claro que sé Creo que si el padre tiene una totalmente rígida es como bueno es bueno tal pero también es verdad que en la vida hay que evitar ciertas personas y esa persona puede ser tu familia es que eso estoy de triste pero es que eso sí De todas formas en el sentido de consuelo en la mayoría de los casos que nos hemos encontrado el miedo es peor que luego la realidad digo eh así como en tantos por ciento que recordemos de casos y cosas así Ya, hay casos efectivamente donde el miedo está totalmente justificado eh... Sí, es cierto a ver los adolescentes por cómo está construida nuestra sociedad la familia la familia de la escuela son como digamos los dos espacios donde pasan más tiempo es cierto que la familia estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Jesús si tienen el apoyo familiar van a sacar una fuerza extraordinaria para enfrentarse a todo lo demás cuando no tienen el apoyo familiar pues lo que queda son los amigos sin el centro escolar que haga o sea, de alguna forma el centro escolar como adultos son los responsables de darles las estrategias o la fuerza o la paciencia para... para... escuché decir a Belén y suena así un poco fuerte pero es que muchas veces duele menos un puñetazo físico que el puñetazo del silencio permanente y es verdad es verdad pues que te puedes encontrar con situaciones de violencia explícita y... y conductual expresa sí o sea sí para que lo vamos a negar las hay cada vez menos es verdad que cada vez la ley te protege más en España y que bueno cada vez es más difícil ahora ya no sería la gracia del homófobo sino que hay una denuncia social no es más pero sí que la situación te la puedes encontrar eso no se lo puedes negar a nadie pero estar en el armario en el silencio en el miedo a ser descubierto permanente en lo más doloroso normalmente en las investigaciones que hay al respecto como el 90 y mucho por cien de la gente dice que es mucho más feliz cuando se ve de la madre aún hay riesgo de encontrarse situaciones explícitamente desagradables y luego la mayoría de la experiencia es que no te encuentras no te sueles encontrar situaciones explícitamente desagradables no creo pero a ver no sabes ninguna duda lo del entorno socioeconómico que estabas diciendo sin ninguna duda tenemos acceso a las investigaciones que hemos hecho en su vez sobre todo en centros públicos ha sido en centros públicos vamos a dejarlo ahí pero no me quiero imaginar el mundo que hay en los privados porque los antisbos que hemos tenido son para mí escalofriantes de lo que se transmite de lo que se enseña y de lo que se consiente desde el estado en la educación lo tengo que decir así porque es que me indigna terriblemente los tipos de discursos que se permiten de todo lo más he sentido de algo de cuando estamos haciendo las características de la homofobia me venía una cosa continuamente y cuando estáis hablando ahora lo de la resiliencia una cosa que yo asociaría con los adolescentes LGTB es la capacidad de convertir algo negativo en fuerza en fortaleza y en algo positivo que viene con la negación de no, no, a mí no me acosaban pero es que es resiliencia pura han elegido recordar el acoso o tomarse la broma decir no, no, no sí, me empujaban me tiraban papeles se reían de mí no, no, no todo se ponían ahí contra la pared cuando yo, bueno escuchas unas cosas pero han sabido sobrevivir pero han sabido sobrevivir y eso no te lo encuentras en otro tipo de adolescentes por algún motivo lo has mirado muchísimo pero me lo he encontrado o sea, lo hemos encontrado en verdad como una constante pasamos otra dinámica necesitamos tres voluntarios con el contexto ahora no hace falta que salga del armario sexual y como Marta ya ha salido simplemente me gusta jugar no, no, no puede ser una de los tres perfectamente nos vamos a someter a una tortura como la de antes de verdad esto le toca a Marta ya no ya no repetiría venga os tenéis que ir un ratito con Belén sí me falta que sean tres y quién hay más bueno pues a ver si cerréis la puerta chum chum Belén les va a decir que cada uno tiene que representar alguna orientación o a un pueblo va a decir que es homosexual y a otra otra que es homosexual gay o lesbianas dentro bisexual van a tener aquí una conversación y van a tener que interpretar estos estos personajes ¿vale? que van a tener la vida y vosotros el nuestro juego es que van a tener que reconocer quién es quién es quién es y vamos a ver cómo se cómo ellos visualizan eh lo que es este sexual y bisexual sí en una conversación no sé qué tema le habrá planteado pero van a tener que hacerlo con cuestiones útiles o sea que vosotros también vais a tener que pillar los detalles un poco a ¿vale? qué tal el fitness guay ahí estuvimos con los colegas en los ministerios pues yo me he dado el pueblo me he dado el pueblo Juan ahí los salas tantas y luego me escapé por la ventana y me he dado el pueblo una borrachera o sea el el Dani lo tenías que haber visto vamos no se apretaba ni ¿cómo se llamaba? ahí tiraba ¿cuántas copas? ¿cuántas copas? no sé yo perdí la cuenta tío un amigo mío el otro día doce copas y luego iba en el coche que yo decía pero no dejéis conducir no no que se haga hostia es que los pueblos desfasan mucho claro yo he visto de chavales que salían bueno pero acá vamos a correr con una paga y le dieron el tema de la mierda que llevaban tío pero es que los pueblos con 11 años ya les dejan que la discoteca pues eso pues eso el pueblo mejor son desfases bueno ¿y tú y vosotros qué piensáis? yo estuve en mi calle como siempre con los de la panda y estuvimos ahí también bebiendo bien como todos los fines de semana muy bien es un pibe de tu barrio y tal mola bien 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 pues el Johnny se ha pillado la motocolega es una moto de motocross que flipas o sea tenéis que ir al pueblo para ver ese moto pero me sacó el dinero tío pues se lo han dado ¿con qué se lo han dado? pues sí este es de los que le llora su madre un poco y me saca la paz y nada la han comprado la moto pero me suspende todo eh da igual claro pues yo los pibes que conozco que es de eso es que pasan costo o algo tía que no hay dinero los padres que no tienen dinero no no esto es esto es sí bueno venga entonces muchas gracias es muy difícil es muy difícil no nos deis vistas eh vosotros no no digáis nada no me ha crecido miremos de yo no he visto nada que se pudieran marcar en un plan de la actualidad bueno en otras cosas es muy difícil también venga tú habías visto ¿no? no te he ido a adivinar no hombre no sé que no me atrevo a decirlo ¿por qué? no pero por eso si tenemos que es un atragmento de él no vale no porque por ejemplo si tengo que adivinar si tuviera que adivinar la identidad sexual pues a lo mejor imaginemos que ella fuera plebiana pues no creo que se fuera al pueblo cada fin de semana porque el pueblo no es lo mismo si tuviera plebiana y bueno y poniéndonos en el caso de que eres una adolescente y no ha salido del armario pues no es lo mismo salir por Madrid que ir al pueblo con el Johnny por eso te decía que no me atrevo a decirlo pero es que yo desde luego estoy a 13 años no escogería ese ambiente pero a lo mejor si no también estamos hablando de estereotipos pero a lo mejor ella si a lo mejor el pueblo tiene a los amigos de toda la rutina claro hacer el burro y a lo mejor estar para una chica en el pueblo pues hacer ese tipo de cosas esta no lo sé dentro de los estereotipos a lo mejor un chico no sé no sé no sé no sé hombre ya parecía putota no sé no sé no sé no sé no sé no sé todo prototipos porque no no te decía nada decía que sí que en la calle muy bien y a ti se te veía tan a gusto ahí en el pueblo que sabía que no había conflicto entonces porque yo yo ya he dicho pues ya está un chico hablaba como él pues es que es como algo que tú tienes asimilado ¿no? es heterosexual como o sea es como que ¿no? ella la veía como más suelta en los temas de motos y tal y ella empezaba calladita pues bueno pero bueno pero no callada de sexual ¿no? es... si pero en realidad yo porque tenía que asignarles una orientación sexual una sexualidad pero yo tampoco me... o sea no o sea él no o sea me parecía heterosexual y ella no me indicaba que no fuese tampoco heterosexual ¿no? o sea ninguno de los dos he visto nada que me se... y ella como hablaba tanto y tal y tal o sea o sea revelando revelando ¿revelando? ¿qué? que nosotros no teníamos asignación de género o de identidad sexual o sea simplemente estábamos hablando de nuestro fin de semana sin más sin más sin más y que éramos joven o sea aún más joven de lo que somos y estamos en un en un en un entorno eh muy educado por decirlo de alguna manera donde ya tenéis muy trabajado esto cuando esta dinámica se hace con gente eh con unos prejuicios a flor de piel o con la la libertad de de soltarlo esto eh vamos encuentran pues ese que se le ha ido la mano un poco más a la izquierda eh es una pluma es porque esa uy que el pelo corto o sea de la galeriana eh o sea te salen todo tipo de 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 vestuario de movimiento de comportamiento de eso de las motos vamos de tu eh la bollos total porque hablo de motos eh porra hemos preguntado si teníamos que ser nosotros o si se podía o sea si era se podía analizar un poco entonces ha surgido lo de hacer que éramos como lo que vemos en nuestros alumnos bueno a mi es que me ha parecido que cualquiera podría ser cualquier cosa claro eso es lo que me ha parecido si evidentemente eso es así en la vida pero cuando preguntan normalmente a a pues yo en auditorios eh que no han trabajado tanto la la cuestión del respecto a la diversidad sexual eh luego luego espontáneamente sale todo 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 y dando clase por ejemplo a mi se me ha pasado más de una vez que que por alguna razón eh salga en clase que tengo hijos y que me digan que me digan ah pero tú no eres de soy nada y simplemente lo mejor es pues eso porque tratas de determinada manera determinadas situaciones o porque eh aplicas una perspectiva crítica en relación a cuestiones de género y entonces ya digo digo ah sí pero oye que tenga hijos no significa que no pueda ser no 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 y con esto llegamos a algo que ya habíamos mencionado antes a quien afecta la homofobia pues en realidad a todos a todo el mundo a todo el mundo es susceptible hombre pues más evidentemente quien se sale muy claramente de las normas de 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 género pues ahora ya menos desde luego antes había un chico que llevara el pelo muy largo clarísimamente eh o una chica que se cortara ahora por suerte la verdad es que ya el respeto a esto suele ser de estar más generalizado pero desde luego a quien a quien se salga un poco de la idea preconcebida hombre el psicólogo que llevó el partido popular hace siete años al senado para hablar de los expertos sobre sobre homosexualidad decía que la niña desviada se le reconocía por su afición a los deportes los expertos seleccionados para ir a hablar al senado o sea que no estamos disparatando tanto y y la pluma por ejemplo que antes hablábamos que que si hay que la pluma incluso puede puede ser despreciada por los propios homosexuales o sea hay categorías yo soy homosexual pero soy un masculino y este es un hemífero o sea que luego sí que están las distintas categorías de de nada me discrimina pero bueno todavía me tengo detrás a quien a quien discriminar y y todo esto tiene que ver pues volvemos al tema de la construcción de la masculinidad como se construye la masculinidad pues yo creo que eso viene perfectamente reflejado en lo que nos dijo también en uno de estos estudios un chico de catorce años entrevistado sobre estas cuestiones nos decía despreciar a los maricones te hace más macho con catorce años lo tenía clarísimo que hay que al ver el beso de los dos niños hay que no hemos dicho por cierto lo de los dos niños en realidad son un niño y una niña un actor y una actriz porque por la legislación en ese momento de islandia para que veáis que la homofobia intelectual sigue funcionando o sea sí que un niño y una niña se podían besar delante de la cámara pero el niño y un niño no se podían o consideraron que podía generar problemas añadidos entonces tuvieron que poner a una chica haciendo de y entonces tú puedes estar inducido a la homosexualidad porque se puede leer así si realmente está eso porque si no le admite el beso entre menores no lo admite si son dos niños heteros a lo mejor después de eso se convierte en inglés no sé que pasa por la cabeza de los y esto es en islandia que tiene permitido el patrimonio que la presidenta de islandia es está casada con una mujer o sea que hablando de un país no estamos hablando de tanzania o de o la que había estado todo pero es para saber si bueno no sé si porque no en el que está le como lo haces yo no estaba muy de acuerdo y es que has dicho que por ejemplo muchos de estos adolescentes luego tienen una capacidad de resistencia increíble no y o sea yo pienso que efectivamente cuando tú te ves ante esta situación desarrollas esa capacidad de resiliencia pero no me parece que sea porque el hecho de minimizar el problema lo de ah no es que me hacían esto o sea no creo que la capacidad de resiliencia sea lo que es minimizar el problema que es por ejemplo he leído un texto que decía los niños aprenden a conformarse a resistir la cultura oficial de la escuela ¿no? aprenden a resistir un poco y entonces cuando tú llegas y minimizas ese problema eso para mí no es resiliencia o sea quiero decir es resiliencia es es la capacidad de superación a la que llegas a través del dolor bueno como quieras definirlo pero eso me gustaría matizar que no es cuando minimizan el problema para mí eso no es resiliencia a ver si no ha afectado una consecuencia o que puede venir en algún momento asociado con la normalización de la violencia eso por un lado pero la resiliencia sería la capacidad de convertir una experiencia negativa en algo positivo o sea hacerte más fuerte o habré aprendido no efectivamente que estés negando el problema o que que puede ser una estrategia de supervivencia pero no son seria resiliencia claro simplemente que es cierto que a veces vienen una idea y se pueden confundir eso tiene razón por esta buena matización una de las estrategias que está estudiado que emplean algunos chicos o algunas chicas es reforzar el estereotipo o sea como yo salgo del armario me han sacado empujones pues voy a ser la más maricona es que voy a ver nos contaba uno de la adolescencia y sexualidades minoritarias un estudio que decimos precioso que está publicado si os interesa es muy bonito, muy bonito porque era todo de entrevistas en profundidad a chicos y chicas que se reconocían en LGTB y uno le contaba que que se había pintado los labios se había puesto no me acuerdo que te acuerdas se había puesto no se si incluso pendiente de su amiga o algo así y había entrado a clase pero como la más maricona del barrio vamos reforzando a conciencia para sí pues lo vais a tener no queréis y qué resultado de eso bueno hombre este chico lo pasaba mal pero era su forma de de reforzar y de pues también algunos te cuentan que en el momento en el que tú das la cara te respetan y y cuando tú devuelves o sea tú afrontas el insulto eh pues lo de le quitas fuerza le quitas el valor porque te gritan por la calle maricón y le dices y tú vidente también también yo creo que hay bueno en teoría cuida está todo lo de la apropiación está del insulto que justo en el término que se ha utilizado contra ti como insulto hay también una capacidad de subvertir el insulto pero yo creo que sí claro eso es una de las cosas que se utiliza para minimizar el valor del insulto maricón que yo decía antes pero si es que entre ellos se lo llaman y es como ya pero tú no eres ellos tú no tienes el consentimiento o sea estamos hablando de un contexto social o sea sí es una te acuerdas las manifestaciones que se hacen delante de la sede del PP de vez en cuando lo de llevar las peras y las manzanas llevar tortilla llevar ahí llevar de todo sí pues eso apropiarte los insultos y le quitas potencia le quitas valor claro porque estoy pensando que por ejemplo si tú lo trasladas a otro tipo de discriminación como sería la gracia creo que ahí ha sido imposible resignificar ciertos discursos por ejemplo el de niger me parece que es un término que tiene tantísima carga que es difícil resignificarlo o sea que dentro de que lo veo complejo pero que sí que es sí pero también se hace sí yo no sé exactamente si tienen la misma situación que cuando los reyes nos decimos ay maricón que eso yo creo que cuando se da esa estrategia muchas veces los ataques dejen de ser tan abiertos y frontales y pasan a ser de otro tipo más bueno la homofobia sigue estando presente claro pero digamos se hace se sofistica también ese es uno de los puntos que hay que tener claro la homofobia desde luego aprende a regenerarse a sofisticarse y a encontrar su cauce cuando se le ponen cortapisas y ahora desde luego el peligro fundamental creemos que está en la homofobia que llamamos homofobia liberal o sea ya en determinados estamentos políticos institucionales nunca te van a reconocer pero si te van a decir por ejemplo en la consejería de educación el discurso es pero si por supuesto es que ya se está trabajando contra todas las discriminaciones hablar específicamente de discriminación por homofobia es señalar y estar haciendo también eso es lo que te dicen no te van a decir no hay que trabajar contra la homofobia por supuesto que hay que trabajar contra la homofobia pero no especificarla porque ya hablamos contra la discriminación con lo cual están volviendo a meter en el armario a invisibilizar a no dar la posibilidad de que al hablar de eso los chicos y chicas encuentren referentes encuentren soportes para ir creciendo y entonces es mucho más peligrosa la homofobia o sea es mucho mejor cuando te encuentras a alguien que te dice no te niego esto por homosexual o que pretendan disuadir del asociacionismo por ejemplo diciendo que son guetos o sea hay como muchas estrategias de negativizar lo que pretende ser positivo o que pretende ser una herramienta de refuerzo o de crecimiento continuamente ¿verdad? Sí La condescendencia, el considerar cualquier acto de demostración de tu orientación como una ostentación el convertir en algo privado lo que es público para los heterosexuales pero para los homosexuales tiene que ser privado lo que decíamos antes de por qué lo tienen que estar enseñando por qué tienen que estar haciendo hablar de ese tipo de cosas Tienen que hablar porque tienen que hablar de lo que hacen en la cama Es decir que soy 20, no hablo de lo que hago en la cama Pero ese discurso que me parece muy interesante y que nos devuelva lo que antes lo han interiorizado muchísimas personas dentro de la comunidad LGTB Normalizando pero también como diciendo, reconociendo esta diferenciación entre público y privado para ellos Bueno, perdona, lo de los Goya no lo voy a nombrar pero lo voy a dejar así como más en un genérico Es que me parece muy interesante porque al día siguiente, a ver, a Elena Naya la dieron el Goya y cuando hice el discurso a todo el mundo a quien quería y a quien estaba agradecida dijo a mi amor, en vez de decir a mi novia, que es lo que todo el mundo estaba deseando que dijera porque es una chica que nos oculta, que van juntas a todas partes y toda la comunidad, bueno, la comunidad, pues ahí estábamos todos divididos, ¿no? y el día siguiente todos en foros comentando cosas que era como, jo, una chica que por donde trabaja no tendría las consecuencias que podría tener una persona que trabaja en política, en otro tipo de cosas, ¿no? O sea, que se mueve en un ambiente que, primero, es joven, es una nueva generación ya es famosa, que es lo que pasa con Jossos Vázquez Jossos Vázquez dijo que era gay cuando ya era famoso y pues qué bien, era tan majo y tan guapo, qué problema hay, ¿no? Pues no lo ha dicho, la cuestión es que ella ha generalizado es muy romántico, muy bonito decir mi amor, y eso es lo que decía mucha gente porque ella tiene que hablar de su vida privada en los Goya y es como ya pero es que cuando la otra se lo dedicó a mi marido, resulta que no era privado, que era público Es que es difícil, se lo está exigiendo más Me acabo de acordar, no sé si fue el año pasado o el anterior, no sé, que a Luis Tosa se lo dieron y dijo a mi amor, ¿sabes? Que todos sabemos que era Marta y tú, no sé qué, pero... O sea, que también ahí, pues el enana ya diría a mi amor, no sé, o sea, que también a veces se le exige más, ¿sabes? Es más o menos lo mismo La cuestión, efectivamente, ese tipo de comentario también salió porque tenemos que pedir a una... incluso mira, si no lo quiere decir, ¿por qué le tenemos que pedir que lo digamos? Y no le estamos pidiendo que lo digamos, simplemente yo me sentí un poco decepcionada porque pensaba que era una chica que se iba a poder Sí, igual estamos todavía en un momento en el que hay que hacer un esfuerzo extra de valor y visibilización pero para mí, el que tengamos las leyes que tenemos ahora mismo ha sido por la visibilización de primero de las mujeres en determinado momento la visibilización y la fuerza pues igual hay que pedir personas que están en una posición de fuerza, una posición de fama en que hagan ese pequeño esfuerzo extra para ser un referente para chicas lesbianas porque no hay lesbianas en España que ninguna mujer quiere decir que es lesbiana va a decir siempre mi amor los gays sí son gays y las lesbianas no existen pero bueno, yo no entraría en criticar a Elena Anaya que por otra parte es estupenda y que se la hemos sacado del armario y que se la hemos sacado del armario es porque se ha publicado fotos besándose con su novia en revistas que están en el kioscos en primera página o sea que no hemos sacado a nadie yo lo veía interesante como análisis el caso de Cristo sale muy distinto porque todos sabíamos quién era y a lo mejor él no quería jugar con el morbito de... 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 ay que mira, parejita de moda porque sabéis que es Marta de Tura que está aquí y esto en esta ceremonia todas, todas, todas las declaraciones porque yo soy muy obsesivo en el fijarme en eso y eso iban con género salvo la de Elena Anaya pero yo respeto que no es aquí para que hagamos una crítica sino que mi análisis desde luego fue que era la única que no mencionaba género y yo más allá de la polémica de Elena Anaya pero sí recuerdo, bueno, uno de los artículos que le he de al cimeno y tal que ella aludía todo el rato al lema este de que lo personal es político y creo que sí que ha sido una reivindicación fundamental para los derechos sexuales entonces claro, que más allá del personaje público que es que todo lo que estamos haciendo en privado se está leyendo públicamente y la sexualidad opera también de esa forma la sexualidad, el género entonces, digamos, el llevarnos a lo privado cuando nos interesan ciertas identidades sexuales cuando sabemos que eso es continuamente público porque el género, la sexualidad lo estamos aprendiendo con otros o sea, es una estrategia de supervivencia que es pública, que es cultural, que es compartida entonces... Beatriz Gimeno en concreto, bueno, evidentemente la lucha por los derechos LGTB lo viene claramente del feminismo, por supuesto, y luego ese lema es básico y Beatriz Gimeno en concreto lo ha hecho porque a ella nunca le ha importado aparecer como escritora como política lesbiana, pero luego sí le repateaba de muerte fotografiarse con su mujer en su casa, en su cocina eso y lo ha hecho, lo ha hecho porque creía que debía hacerlo y eso a ella personalmente le supone un coste emocional muy grave no porque se supiera que tenía mujer, que eso lo decía típica antes, ¿no? porque, bueno, no me apetece con mi fotografía en la cocina de mi casa enseñando el caminato, ¿no? Pues, bueno, pues, no, no... La cuestión de fudor y libertad Claro, exactamente, y... y sí, Beatriz Gimeno ha considerado que tenía que hacer ese sacrificio personal Me quería preguntarles una cosita rápida, es que como lo habéis nombrado, pero no se ha tocado es si trabajáis dentro de los talleres que dais en institutos, que imagino que sí, transexualidad y cómo lo abordáis, porque también lo que lleva como problemáticas, ¿no? El tema es mucho más complejo. Lo hemos dejado explícitamente, no ha sido un olvido, porque realmente es un tema que normalmente sale muchos años antes. Normalmente las personas transexuales se identifican ya, no se ponen ese nombre, evidentemente, pero ya desde muy niñas, o sea que no es una cuestión que surja cuando llega la pubertad, sino que es muy anterior. Es un tema muchísimo más complejo porque atendía a una cuestión mucho más profunda que el deseo, que es la voluntad de cómo decirlo. Lo trabajamos, sí, desde luego se habla y en los talleres se trata. Si tenemos, cuando tenemos voluntariado transexual, lo potenciamos. Me da una curiosidad para que vayan para... Desde luego es el tema que más fascina cuando va a alguna voluntaria transexual. Las aulas en las que van es la revolución porque realmente es un tema que a todos nos tocan en lo más profundo porque te pone en cuestión muchas cosas. O sea, el deseo lo puedes asimilar, ¿no? Bueno, pues vale, a mí me gustan las chicas, pues bueno, puedo hacer la equivalencia de que a otra gente le guste otra cosa, ¿no? Pero claro, ¿qué es la identidad de género? Es que realmente eso es tan íntimo que nunca te lo cuestionan, nunca te lo pones en cuestión, hasta que alguien te dice que no se ajusta con el sexo biológico. Entonces, sí lo trabajamos, pero desde luego a todos los niveles están mucho más en pañales. Desde luego cuando nos encontramos con casos prácticos, ahora por ejemplo nos han llamado a un instituto que tiene un niño que dice que se le hable femenino y que quiere vestirse. Es muy complejo. Es un tema mucho más delicado. A mí sí que todavía no hay protocolos. Hemos demandado al Ministerio de Educación, en el anterior ministerio, le demandamos un protocolo urgente para el trato de niños y niñas trasexuales en las escuelas. Te encuentras cosas tremendas como un colegio en Lucía que no es que no aceptaron, es que querían denunciar a la madre. Y entonces el colegio decía, estás permitiendo que una manía o una cosa de esto, reforzándola y destrazando el futuro de tu hija. La madre llamó a un colectivo socio nuestro en hoy en Lucía, asustadísima, porque tenía que le quitar y le pudieran cuestionar la custodia de su hija por aceptar que a lo mejor tenía una hija transsexual. Entonces luego pedimos al Ministerio que se trabajara esto, que nos parece fundamental y porque es que claro, es que afecta por el de que el cuarto de baño usan, donde hacen la clase de gimnasia, o sea que es que es un tema muchísimo más complejo, claro. Y supongo que los niños y niñas trasexuales tienen peor adaptación o peor día a día que el de la menos ola, pues sí. Al alto ola. Al altísimo. 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 Y bueno, se va a... Esto ya sé que van encontrando casos de familias que sí que lo entienden y que apoyan a esto, pero a la vez es mucho más complicado. Pero bueno, la verdad es que el movimiento trans en España yo creo que está trabajando muy bien, muy intensamente estos años y bueno, pues se están consiguiendo, pues ya han salido las leyes integrales de transexualidad en Navarra y en el País Vasco, que se plantea el fenómeno trans no solo desde una perspectiva médica, sino desde una perspectiva global, educativa, social... Y bueno, ahí está la demanda que hay ahora, es que esas leyes se hagan en todas las autonomías, y luego se haga una ley estatal, o sea, pues se habla de la discusión de si hay que gastarse dinero en la cirugía de reasignación o no, que si es importante que te pueda ayudar a que tu hijo tenga un aparato de diente, o sea, es más importante que se opere... Pues bueno, la transexualidad es muchísimo más complejo que eso, pero luego empieza en la infancia, desde luego sí que tiene que haber allí apoyo psicológico, no porque sea una enfermedad, evidentemente, que es otra de las cuestiones que están ahora, trabajar por la despatologización, que no se considera una enfermedad, pero no se considera una enfermedad, por eso por lo que no es una persona bisexual, no necesariamente, si en su entorno a esto, pero una persona transexual, una niña transexual, si en su entorno a lo que yo soy, por lo que yo creo que se encuentra en el frente es muy fuerte. Y sobre todo porque en la transexualidad, en España se trabaja mucho también como una estrategia política desde el esencialismo, es decir, que se está trabajando porque deja de ser una enfermedad mental, pero sí que es cierto que también, igual que en Irán lo han aceptado y te pagan la reasignación por no considerarte homosexual, o sea, que tiene sus pros y sus contras, pero igual que eso era una ventaja verlo como algo natural y decir, bueno, es que yo estoy en el cuerpo equivocado, pobrecita de mí, ¿cómo haces algo? Eso hace también que luego la gente no entienda quienes se quedan, digamos, entre medias, o sea, que es que yo creo que tenemos una ley ahora mismo muchísimo más avanzada, pero la gente está dispuesta a entender que es que hay géneros que no se van a definir en blancos y negros y que hay cuerpos que no se van a definir en blancos y negros, y eso es algo que hay que trabajar muchísimo para que se entienda y para que se respete, porque quien se queda, digamos, es que no quiero ni esto ni quiero lo otro, sino que yo soy y estoy aquí en medio, pues sufre muchísima discriminación, o sea, que sí que tratamos como monstruitos. Y el propio tipo de apoyo psicológico, bueno, desde los gabinetes médicos y tal, también se exige, ¿no?, porque es como la identidad de género, estas emociones, pero cuando lees los test y tal es de risa, ¿no?, porque les hacen un tipo de preguntas que no nos hacen a gente a la que se supone que se nos ubica en un género o en otro, que es que las preguntas de verdad que, bueno, os recomiendo que no leáis si nos conocéis, porque es alucinante, o sea, en plan, claro, legitimar por completo que un tipo de identidad de género le corresponde un tipo de deseo, porque no vaya a ser que encima de ser transexual sea bollera, por ejemplo, que es lo peor que le puede pasar al médico que te está haciendo esto, o en qué. Entonces, como todas unas preguntas que son súper esencialistas, ¿no?, y que van por ahí de... Claro que nos está demandando eso, la historia de vida, durante dos años tienes que tener, para que te alimentan la cirugía de reasignación, tienes que haber tenido dos años de vivir acorde con... con el género, pero claro, que es vivir acorde con el género, porque a lo mejor yo me considero una mujer, porque me gusta llevar pantalones y no me quiero dejar el pelo largo y... Y, bueno... En el momento se ha mezclado conceptos, España es uno de los pocos países que sigue utilizando transexual en vez de transgénero, que en realidad abriría mucho más campo, ¿no?, para la diversidad. No rechazo por parte del... Bueno, esta pregunta es... Sí, no, es muy interesante. Hay parte del movimiento transexual, y digo transexual, y no transgénero, que rechazan el concepto transgénero y que además no quieren mezclarlo, porque lo consideran contrario, porque el binarismo para esa gente sí que les ayuda. Es una estrategia política. Es una estrategia política de que la sociedad comprenda, mientras que el transgenerismo realmente es muy complicado de... No ya de comprender, sino de intuir. Claro, lo que pasa es que muchas de las cosas que hemos estado hablando están basadas en una concepción muy binar, sexista. Entonces, todo lo que ayude, yo creo, a romper en cierta medida ese binarismo a largo plazo es la... Yo creo hoy por hoy, de verdad, que es la única salida posible, ¿no? Aunque entiendo que a corto plazo, para determinado... llegar fácilmente a adquirir determinado nivel de comprensión pueda ser útil, pero a largo plazo, y desde el punto de vista del construir futuro, del contexto educativo, yo creo que es justamente eso lo que hay que... Yo también estoy de acuerdo a nivel teórico y a nivel a largo plazo, sí, pero lo que no estoy de acuerdo es que sean las personas transexuales quienes tengan que llevar la vanguardia de esa reivindicación y de ser... Claro, claro. Porque a lo mejor yo con mi vida, yo lo que quiero es... Claro. Es que yo lo que quiero es tener mi perrito y ser feliz en mi casa, y yo por ser transexual soy quien tengo que romper la lanza, pues... No, yo creo que sí, que la responsabilidad de todo sí que además, este tipo de caminos a seguir y tal, implica y conlleva que mucha más gente alrededor se sienta liberada. O sea, en mi caso, hablo de mi caso, la construcción de lo femenino y de lo tal, joder, para mí también es una... ¿sabes? Yo eso también lo digo, o sea, todo lo que sean construcciones y oposiciones y tal, pues es que, claro, nos atañe a todos y a todas las subjetividades, ¿no? Y yo creo que es, o sea, que yo también aprendo mucho de este tipo de cosas, porque... Sí, porque no hemos llegado, se nos ha quedado muy detallido, ¿verdad? Pero una de las cosas es eso, que la homofobia funciona contra todo el mundo, no solo por la agresión evidente, sino por lo que dices tú, ¿no? Claro. La construcción de la feminidad es una pesadilla, pero la construcción de la masculinidad es el horror. Sí, sí. Es el plan de terror que se nos somete, y desde luego mi vida, yo la reconozco como un proceso permanente de machacar la concepción de masculinidad que yo he ido aprendiendo. Lo básico es la oposición de lo femenino, la oposición de lo femenino como negativo, como inferior, como despreciable. Esa es la base de la construcción de la masculinidad que tenemos ahora mismo. Y a partir de allí, todo lo que es femenino o que se sale de renuncia de masculinidad o eso es despreciado. Claro, las personas transexuales ya son lo peor de lo peor, porque ahora las mujeres transexuales lo peor, porque también están renunciando al privilegio de ser varón. O sea, que ya son, voluntariamente, se arrastran por el fango. Y ellas mismas nos dicen. Me acuerdo mucho en Cogan que decían que yo he bajado de categoría totalmente, que yo antes era un hombre. Y eso es verdad. Y, en cambio, los hombres transexuales, la integración es muchísimo más alta, la aceptación social es muchísimo más alta. Y es porque, nuevamente, han ascendido unos y otros, claro. Sí, eso lo tienen muy claro. Y nada, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.